...y bueno, durante esta tarde aquí en el Instituto Cástulo... ...pues vamos a presentar... ...qué es la inteligencia emocional... ...la inteligencia emocional es una disciplina... ...que tiene ya cerca de 40 años de historia... ...y que se está revelando fundamentalmente... ...en el campo de la educación... ...como uno de los elementos más fundamentales... ...para complementar el éxito en un alumno... ...en una persona al fin y al cabo que se está formando... ...más allá del coeficiente intelectual... ...ya no es tanto cuánto sabes... ...sino qué sabes hacer con eso que estás aprendiendo... ...y si aquí es importante en el ámbito educativo... ...luego cuando salimos a la calle en nuestra vida diaria... ...es fundamental para el desarrollo de toda nuestra vida afectiva... ...tanto en el ámbito personal como profesional.